Música Señor secretario de Estado, señoras y señores, yo quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Economía Energética y al Club Español de la Energía por haberme invitado a este evento. España está organizando muchos eventos sobre el paquete de invierno con mucha rapidez en esta ocasión. En otras propuestas de la comisión empezaba el movimiento en Francia, en Alemania, en Italia. Ahora en esta ocasión en España la sensibilidad del tema debe ser muy alta porque los eventos se suceden y ya en mi agenda tengo que elegir mucho a los que voy, aunque me prodiga, pero el tiempo de un comisario es limitado. Y sobre todo yo quería decirles para iniciar esta intervención que yo he tenido mucha suerte en política siempre. Tengo la suerte de ser concejal, senador, diputado autonómico, miembro del Congreso de los Diputados, eurodiputado, ministro. Pero desde luego si tuviera que decir cuál es el puesto en que uno dice que me ha tocado la lotería, no es por el hecho de ser comisario, es por el hecho de que cuando el presidente Juncker habló conmigo, me dijo, mira Miguel, te vas a encargar de dos carteras, la que llevaba Dinamarca, bueno, el cambio climático, está bien, y la que llevaba Alemania. Entonces, mi sorpresa es, bueno, Alemania no toma energía en este momento. No te diré las razones, pero te vas a encargar de las dos. Cuando salí del despacho de Jean-Claude, no era consciente de lo que me había encargado, porque me había encargado el cambio climático en las vísperas del Acuerdo de París y me había encargado de energía cuando había que presentar la mayor revolución legislativa energética hecha por la Comisión Europea nunca. Bueno, empezamos por lo primero, porque una cosa que se aprende cuando se lleva mucho tiempo tomando decisiones es que hay que ponerlas de una en una y por su orden y dedicarse a una, a solucionarla y luego a ir a por la otra, porque cuando se hacen todas las cosas a la vez se suelen hacer mal. Entonces, yo me dediqué básicamente el primer año de mi comisaría a viajar por el mundo para buscar alianzas para el Acuerdo de París, en un ejercicio que aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí forzado porque el sistema de Naciones Unidas es de unanimidad. El voto de Nicaragua tiene el mismo peso que el de Estados Unidos, aunque le pueda molestar a alguien, y el voto de España vale lo mismo que el de las Islas Fiji. Bueno, pues entonces hicimos lo que había que hacer. Y salió un acuerdo que establecía que la humanidad se comprometía a reducir el incremento de la temperatura global por debajo, muy por debajo de dos grados, e incluso apuntando a un grado y medio. Cuando allí se puso la gente a aplaudir, cuando se bajó, se dio el martillazo final, que todos aplaudían como locos, porque era un evento histórico, veníamos del fracaso de Copenhague al éxito de París. Yo que estaba sentado, pues era en ese momento consciente de lo que habíamos acordado. Lo que habíamos acordado es ni más ni menos que teníamos que descarbonizar nuestro sistema energético probablemente antes del año 2050. Allí la gente celebraba una cifra sobre temperatura. Yo en la mente tenía cómo la Unión Europea puede descarbonizar su sistema energético. Y esta no es una tarea fácil. ¿Y qué instrumentos legislativos hay que poner en marcha para este tema? Porque descarbonizar un sistema energético es un desafío, pero es una oportunidad única de modernizar la economía, generar inversión, crecimiento y empleo al mismo tiempo. Si se hace bien. Entonces, empezamos por las básicas. Empezamos por poner en marcha un overhauling, una renovación completa de nuestro sistema de derechos de emisión, el llamado ETS, los del mercado de carbono, que no funciona eficazmente en la Unión Europea. ¿Cómo mejorarlo para que tengamos unos precios del carbono que den señales para la innovación y para la reducción de nuestro consumo energético y para aumentar nuestra eficiencia energética, que ya está en el Parlamento y que el lunes, el miércoles, conseguimos también un negociando, como alguno de los que han intervenido se ha dicho anteriormente, que el Parlamento diera su respaldo a la propuesta de la Comisión, la mejorara incluso y esté en condiciones de negociarla con el Consejo. Esperamos que el Consejo, entre una semana y en febrero, se ponga también de acuerdo en su posición y podamos seguir avanzando en este tema. Y por eso hemos puesto en marcha también una distribución de esfuerzo con objetivos vinculantes nacionales en los sectores de la agricultura, de los edificios, del transporte y de los residuos. Y hemos lanzado este paquete energético. Y yo cuando hablo de las energías limpias, lo que digo es que aquí hay dos cosas. Las energías limpias han venido para quedarse y además su potencial económico ha quedado claramente manifiesto. En 2015 hubo un récord de inversión en energías limpias a nivel global de más de 300.000 millones de euros, seis veces más que en 2004. Una cifra espectacular. Por primera vez la capacidad añadida de renovables supera la capacidad añadida por fuentes convencionales y el nivel de empleo en el sector de las renovables llega en este momento a 8.100.000 puestos de trabajo generados. Es decir, es un sector creciente. Yo quisiera hoy en este contexto de descarbonización de las economías que está haciendo la Unión Europea abordar tres temas. En primer lugar, las principales medidas que dentro del paquete legislativo Energía Limpia para todos los europeos que presentó la Comisión el pasado noviembre, algunas mencionan las mismas, aunque luego tendrán ustedes una sesión que podrán profundizar más en él. Segundo lugar, ¿cuál es hoy la situación de Europa y de España en este camino hacia la descarbonización de nuestro sistema energético? Y, finalmente, una alusión a los instrumentos financieros que la Comisión está poniendo en marcha para acompañar este proceso. Nosotros, en nuestros esfuerzos para situar a la Unión Energética en una posición de liderazgo en la transición energética, fundamental porque la Unión Europea tiene los mayores objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. 40% de reducción de gases de efecto invernadero. Son espectaculares en el horizonte 2030. Pues hemos puesto en marcha medidas dentro del paquete Energía Limpia que abordan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la revisión de la Directiva sobre Eficiencia Energética para adaptarla a los objetivos 2030. En segundo lugar, la nueva Directiva sobre Renovables para alcanzar el objetivo del 27% y, como se ha dicho antes, generar las condiciones necesarias para que las renovables se desarrollen. Y el tercero, el nuevo diseño del mercado eléctrico para fomentar una mejor integración de las renovables en el sistema. Este es un paquete cuando usamos nuestros sistemas de movilización que tienen una virtud. No sé si serán perfectos, pero son constantes. Es decir, en todos nuestros documentos usamos los mismos sistemas de movilización lo cual nos permite, por lo menos, que las comparaciones sean objetivas. Estimamos que este paquete va a movilizar, si se implementa plenamente, 177.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas al año desde 2021, que el incremento del PIB comunitario durante la próxima década debido a este paquete será del 1% y que puede crear 900.000 nuevos puestos de trabajo. El impacto en España puede ser de creación de 100.000 puestos de trabajo adicionales y el incremento del PIB de 12.000 millones de euros en 2030. En materia de eficiencia energética ha sido donde probablemente yo he sido más ambicioso dentro del paquete. Porque, a diferencia del resto del paquete que sigue mucho el Consejo Europeo de octubre de 2014, en este hemos incrementado el objetivo al 30% y lo hemos hecho vinculante. No era un objetivo vinculante a nivel europeo y era del 27%. Le damos un cambio, subimos al 30%. Y solo este 3% adicional supone que se pueden crear en Europa 400.000 nuevos puestos de trabajo, que se puedan reducir las importaciones de gas de 12%, que podemos ahorrar 70.000 millones de euros en facturas de importación de combustibles fósiles entre 2021 y 2030, y que podemos reducir los costos producidos por daños a la salud en casi 8.300 millones de euros al año, un 3% de incremento. Por otra parte, ese 3% tiene cierta mayor complejidad porque los low-hanging fruit, las acciones asequibles de eficiencia energética, estaban en el primer periodo y ahora mismo hay que intensificarlas para allá. Sobre todo, queremos trabajar en el sector de la edificación, que supone el 40% del consumo energético europeo, acelerando la inversión en renovación de edificios, creando un verdadero mercado de renovación de edificios con un valor entre 80.000 y 120.000 millones de euros en 2030, fomentar el despliegue de energías renovables en edificios, reducir las facturas energéticas para consumidores y rescatar, a través de la renovación de edificios, a más de 3 millones de hogares de la pobreza energética. La revisión de la Directiva de Eficiencia Energética va acompañada de una nueva iniciativa de financiación inteligente para edificios inteligentes, en colaboración con el BEI para desbloquear otros 10.000 millones de euros de fondos públicos y privados hasta 2020. Y esta iniciativa se basa en tres pilares. Primero, un mejor uso de fondos públicos, con un nuevo despliegue de instrumentos financieros, luego hablaré algo más de esto. En segundo lugar, con asistencia para el desarrollo de proyectos y, en tercer lugar, reduciendo el riesgo de las inversiones. Yo quisiera insistir en dos temas. Los proyectos de eficiencia energética son mucho más complejos de poner en marcha que las grandes infraestructuras de interconexión. Para el Banco Europeo de Inversiones es extremadamente fácil poner en marcha una gran infraestructura de interconexión en la que el sector privado puede estar interesado. Es un solo proyecto, se hace un análisis, se hace un due diligence, se hace todo y el equipo le da el visto bueno, se financia sin problemas. Hacer proyectos de eficiencia energética, de renovación de un edificio, es algo muy pequeño, lo cual, en primer lugar, requiere la agregación de proyectos. Por lo tanto, para el sector privado que quiera tomar iniciativa en esta materia, tenemos que inventar instrumentos financieros nuevos que permitan la agregación de proyectos y ya se está trabajando por el Ministerio, el ICO y el BEI están empezando a diseñar estos mecanismos. Pero, en segundo lugar, si hay un lugar, hay un ámbito en el que cabe incrementar la eficiencia energética, es en la acción de los poderes públicos, sean municipios, comunidades autónomas o el propio Gobierno de la Nación. Y en el marco de vicios públicos, en el marco de la iluminación, es donde hay un campo también absolutamente enorme. ¿Cuál es el problema? La restricción presupuestaria que tiene el semestre europeo, el pacto de estabilidad y crecimiento, la imputación al déficit de cualquier inversión que se haga en este ámbito. Por eso estamos trabajando también con Eurostat para cambiar, para flexibilizar las normas en casos de proyectos de eficiencia energética, teniendo en cuenta que los proyectos de eficiencia energética son una reforma estructural, porque reducen permanentemente el consumo de energía y los ahorros que producen pueden autofinanciar en el medio plazo la inversión, a un plazo muy razonable. Es una discusión completa, compleja, porque discutir con 28 gobiernos europeos es complicado. Discutir o negociar con un sistema estadístico es otra cosa. Pero estamos en ello. En materia de energías renovables, el objetivo que queremos es al menos el 27%. No es un objetivo del 27, es como mínimo el 27%. No le ponemos puertas al campo. Este es un objetivo que va a requerir muchas reformas de la red, muchas reformas de las reglas del mercado, muchas reformas de interconexiones. Entonces, si hacemos todo bien, es posible que sea un objetivo que podamos sobrepasar, y sobre todo en muchos estados se va a sobrepasar. Tenemos la ambición de ser el número uno. Y sobre todo, esto nos obliga a reformar los sistemas de apoyo. Tienen que ser apoyos rentables, que tengan un enfoque transfronterizo y europeo, que los sistemas de apoyo, como ha dicho el secretario, estén orientados al mercado, que aprendamos de los errores del pasado, que nos han permitido hacer una curva de aprendizaje muy cara, pero desarrollar, sin parálisis, una de las tecnologías punteras. Y otra parte importante es la simplificación de procesos administrativos para facilitar la rápida puesta en marcha de proyectos interesantes, sobre todo en casos de remotorización. Porque aquí muchas de las plantas eólicas están llegando al final de su vida útil. Hay que remotorizarlas o sustituirlas por otras más avanzadas y no podemos dar lugar a que haya que empezar el proceso desde cero, con impactos ambientales, como si no hubiera pasado nada. Los procesos van a ser mucho más simples. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer una progresión paulatina hacia un modelo de apoyo a las renovables transfronterizos europeos. Establecemos también que hay que poner fin a los cambios de retroactivos, a los esquemas de apoyo existentes para las renovables de cara a garantizar la certidumbre para la inversión. Ya sabemos todo lo que ha pasado en la Unión Europea. Ya sabemos lo que ha ocurrido. No hay por qué repetir los errores o los desaciertos en el futuro. Entonces, establecemos una norma muy clara de cuáles son las condiciones de modificación de una legislación en el futuro establecida en la legislación comunitaria. Trabajamos mucho en el sector del transporte porque hablamos mucho de la generación de energía como si el sector eléctrico fuera el culpable de todos los malos en las emisiones y aquí la procesión va por barrios. El sector del transporte en el sector del petróleo suministra el 94% de toda la energía usada y nuestras propuestas van a potenciar el uso de biocombustibles avanzados, electricidad, hidrógeno y combustibles sintéticos renovables. Hemos adoptado una obligación para los proveedores europeos de combustibles para el transporte que incrementa gradualmente la venta de combustibles renovables y bajas emisiones incluyendo biocombustibles avanzados, combustibles basados en residuos orgánicos y fósiles y electricidad desde un 1,5% en el 2021 a un 6,8% en el 2030 progresivamente. Y dentro de esta obligación estamos promoviendo los biocombustibles avanzados para que avancen gradualmente de un 0,5% en el 2021 a un 3,6% en el 2030. Le pueden parecer bajos los porcentajes. El problema es que de momento la tecnología no ha desarrollado los suficientes combustibles avanzados para ir a más velocidad y tanto tenemos que ir con prudencia. Pero lo que sí hacemos es que los biocombustibles convencionales basados en cultivos que tienen un potencial limitado para la descarbonización establecemos una reducción gradual de su contribución al cálculo de objetivo de energía renovables para la Unión Europea en 2030 con un límite en el 7% en el 2021 que se reduce al 3,8% en el 2030. Por lo tanto, para este tipo de combustibles basados en cultivos hacemos una senda decreciente para los combustibles avanzados hacemos una senda creciente y este ha sido uno de los temas más complicados de negociar dentro de este paquete. Fue el último escollo para sacar el paquete adelante. Fue complicado la eficiencia energética y fue complicado este tema. La directiva de Renovables incluye también una serie de puntos para que los Estados miembros aumenten su cuota de energía renovable en el suministro al sector de calefacción y refrigeración en 1% al año hasta 2030 y trabajamos también en el sector de la bioenergía. En cuanto al diseño del mercado eléctrico nosotros uno del primer objetivo del hecho de la Secretaría de Estado es cambiar las reglas para adaptar el mercado a un mayor volumen de renovables. En segundo lugar, también queremos que el mercado tiene que dar señales de precios que respondan a la situación de oferta y demanda real más flexible. Hay que permitir el comercio transfronterito y hay que tener un terreno de juego nivelado para renovables y eliminar barreras existentes para nuevos factores en el mercado. Debo decir que tuvimos un debate en la comisión muy potente sobre el encaje de las renovables en el mercado pero había un principio que todos compartíamos. Lo que no se podemos es asumir que las renovables tienen que asumir la mayor porción de nuestro sistema eléctrico y simultáneamente decir que las renovables están exentas de los principios fundamentales del mercado. Cuando queremos hacer un mercado integrado en la Unión Europea y lo que estamos buscando es un mercado en el que la energía fluya norte-sur este-este sin ninguna restricción entonces este es un debate complicado. Todo esto nos ha obligado a analizar las disposiciones en materia de prioridad de despacho y de prioridad de acceso y hemos buscado una aproximación como siempre equilibrada que es eliminar la prioridad de despacho para nuevas instalaciones mantenerlo para las que ya se benefician ahora esta prioridad y para las instalaciones de pequeña escala o proyectos muy innovadores. Más complicado es la restricción de acceso donde se establecemos unas normas prudentes restriciando el acceso a renovables como último recurso y estableciéndole en este caso compensaciones adecuadas. Esto va a ser objeto de fortísimo debate en el Parlamento Europeo. El ponente afortunadamente de la directiva renovables va a ser José Blanco exministro socialista y por lo tanto los españoles tenemos un ponente de mucho nivel al frente de esta directiva y por lo tanto espero que nuestro amigo Pepiño la pueda mejorar sustancialmente. Debo decir que dentro del Parlamento Europeo la colaboración es muy buena con todos los parlamentarios pero cuando además son parlamentarios que conoces y que han tenido responsabilidad de gobierno el diálogo entre la Comisión y el Parlamento todavía es más fácil. En segundo lugar nuestra propuesta fomenta la cooperación regional en base a una cooperación reforzada a los operadores de la red de transporte y a una cooperación más estrecha entre los reguladores dentro de Acer. Es evidente que desde un esquema como se ha dicho lo ha dicho Borja Prado presidente Endesa en que hay 28 mercados totalmente separados y no un mercado único pasar de 28 mercados a único pasa por una fase intermedia de cooperación regional reforzada. Por lo tanto tendremos que estudiar áreas de cooperación reforzada. La creación de estos centros operativos regionales es de los temas más polémicos porque pueden ustedes entender que los TSEO tradicionales se resisten a que en momentos transfronterizos si no hay acuerdo o hay una instancia superior que tenga que decidir en temas como el cálculo de capacidad del balance transfronterizo y el redespacho y la restauración del sistema en caso de que se produzcan graves perturbaciones. A mí me parece que es elemental por lo tanto espero que el Parlamento Europeo que está apoyando este proceso de regionalización en el tema del gas lo apoye también en el tema de la electricidad. También limitaremos las posibilidades de cerrar fronteras de forma unilateral para evitar riesgos con la seguridad de suministro mediante la introducción de disposiciones de colegación obligatorias sobre cuestiones relativas al comienzo transfronterizo. Hemos propuesto un nuevo reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad. Lo tenemos en materia de gas estamos en fase de discusión del Parlamento y entendíamos que dado estos mercados más interconexionados que queremos tener y cumpliendo los objetivos de interconexiones era necesario también en el campo del sector eléctrico y por lo tanto nuestra propuesta desarrolla reglas comunes sobre prevención de crisis y herramientas para garantizar la cooperación transfronteriza. En tercer lugar hemos tenido que abordar el tema de la remuneración de mecanismo de capacidad. Cuestión que ha sido de las más complejas de resolver porque aquí tenemos todas las posiciones que están a favor quienes están en contra quienes prefieren las reservas quienes quieren que el mercado juega libremente nosotros lo que sí hemos puesto en marcha o entendemos es que si hay mecanismo de capacidad hay que hacer un análisis de toda la capacidad disponible incluida la de los estados miembros vecinos con los que haya interconexión. No podemos ir a mecanismos de capacidad puramente nacionales sino que tenemos que hacer una adecuación europea y esto nos puede tener un fuerte impacto. Segundo tema que ha sido también polémico es que desde mi punto de vista que soy comisario responsable de acción por el clima de reducir emisiones y de energía por otra parte los mecanismos de capacidad no se pueden utilizar como un subsidio una subvención indirecta para combustibles fósiles altamente contaminantes estamos poniendo mecanismos de capacidad como backup para las renovables y no puede ser que los mecanismos de capacidad se utilicen para hacer centrales de carbón obsoletas es un debate que desde el punto de vista conceptual tiene toda la lógica desde el punto de vista político tiene todas las dificultades por eso hemos establecido un límite de 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora para las nuevas plantas y a las plantas que actualmente existen y que están en producción pues se les da un periodo transitorio para adaptarse los pagos de capacidad por otra parte no son la regla general solo se deben poner en marcha en situaciones de últimos recursos circunstancias excepcionales y además tienen que ser transitorias finalmente hemos reforzado el papel de ACER para que juntan las funciones con la protección de metodologías nueva evaluación sobre la educación de la generación a nivel europeo este supervisión de los centros operativos regionales y otra supervisión de otros operadores como se ha dicho aquí una de las partes más importantes del paquete a la que se le da aún menos atención en los medios de comunicación y en los debates iniciales es el tema del reglamento de su abuerza y es de enorme complejidad y de enorme alcance ¿por qué? es muy complejo porque tenemos objetivos vinculantes europeos pero no tenemos objetivos desagregados vinculantes nacionales ¿cómo conseguir el objetivo europeo cuando los estados miembros no están obligados a un objetivo concreto? por agregación ¿y cómo conseguir conseguir el objetivo europeo no a base de que cinco grandes países hagan enormes esfuerzos y 23 o 22 no hagan absolutamente nada? tiene que ser un acuerdo equilibrado porque queremos un mercado equilibrado donde el peso de las renovables el peso de la ciencia energética sea similar entonces el reglamento de gobernanza en primer lugar lo que hace es regionalizar todas las obligaciones existentes cuando yo llegué allí a ver a mis dos direcciones generales empecé a preguntar cuáles son los informes los reportes que tienen que hacer los estados miembros a la COVID había como más de 50 entre clima y energía distintos y en distintos momentos temporales un absoluto caos lo simplificamos y entonces lo reducimos a un único plan nacional integrado de energía y clima de los estados miembros yo les puedo garantizar una cosa la mejor decisión que tomó el presidente Juncker fue que un comisario controlara la dirección general de clima y la dirección general de energía porque eran direcciones que no se hablaban que competían entre sí que se enfrentaban la comisión y que daban lugar a un esquema como yo llamo normogenético de producir las normas absolutamente descabellado llegué y dije se acabó el arbitraje lo hago yo por la mañana cuando me despierto en casa y una vez de casa decía algún presidente de gobierno español que al consejo de ministros se llega llorado yo digo de casa se sale arbitrado se acabaron las bromas entonces claro el problema es este que ahora mismo todos los estados miembros tienen que empezar a preparar sus borradores de planes nacionales porque en 2018 los tienen que someter a la comisión europea no sé si llegará el parlamento y el consejo a decidir esto antes del 2018 y no habrá una prórroga de un año como máximo y esto que supone que los planes nacionales integrados de clima y energía no los hace el secretario de Estado de Energía y la secretaria de Estado de Medio Ambiente es que son horizontales porque afectan a todo el gobierno en su conjunto afectan el transporte a la agricultura a la economía circular a los residuos a la calidad del aire a la salud afecta a todo y tanto es un ejercicio nuevo de planificación porque antes hacíamos la planificación energética y el ministerio de Medio Ambiente su planificación medioambiental y los planes nacionales de adaptación y el otro venía con otro plan y la estrategia de Atatatín cada uno tiene los suyos se acabó vamos a poner orden en este tema porque si no no hay gobernanza posible por lo tanto la comisión primero hace un blueprint ponen en marcha los elementos de los planes nacionales integrados segundo los elementos de control de la comisión y los borradores de plano el esquema del plan es que los gobiernos hacen una propuesta la comisión verifica si es suficientemente ambiciosa hay un diálogo gobierno es comisión para acordar los parámetros y a partir de ese momento se aprueba el plan luego ¿qué pasa si hay brechas? pues entonces tenemos mecanismos para cerrar las brechas de ambición en primer lugar o también cerrar las brechas de progreso en cumplimiento de objetivos con flexibilidad porque lo ha dicho el secretario de Estado no todos los planes son iguales a Malta que es una isla que tiene más características le podrás exigir algo y a Luxemburgo le podrás hacer una cosa distinta no son a la carta y luego va a hacer falta mucha cooperación regional en el desarrollo junto con los planes porque si los planes son difíciles lo que viene después es más complicado hay que preparar una estrategia nacional para el 2020 frente de descarbonización de la economía y la comisión va a presentar la europea yo mi último trabajo en la comisión antes de irme será dejar la estrategia de descarbonización y una estrategia de descarbonización no es poner hitos de reducción de emisiones en distintos sectores no es analizar los impactos económicos y sociales que cada hito tiene en la economía los procesos de reconversión industrial las medidas de financiación necesarias en definitiva hacer una estrategia de verdad no un papelito como están haciendo algunos estados miembros de poner una cifra el 30% el 40% en 2030 el 50% en 2035 el 60% eso no dice nada esto que efecto tiene sobre las minas de carbón en Silesia que efecto tiene esto sobre las astilleros en Guedans que tienen que dejar de hacer barcos para hacer plataformas de eólica marina es un análisis muy sofisticado que hay que hacer a nivel nacional con un amplio debate en la sociedad porque estos planes hay que hacerlos con amplio debate en la sociedad con complicidad de todas las fuerzas parlamentarias con un gran acuerdo nacional es decir haciendo las cosas como se deben hacer para que sean planes que se puedan desarrollar al margen del gobierno de turno en energía las inversiones son de largo recorrido y no pueden estar expuestas a avatares de cambio tanto los planes hay que pactarlos y ponerlos en marcha con un acuerdo nacional muy importante en los 28 estados miembros se ha dicho también que estamos situando a los consumidores en el centro de la transición para que primero para que estén bien informados y tenemos todos los elementos de información mejorándose en la factura los contadores inteligentes en segundo lugar favoreciendo que los consumidores permitan generar su propia electricidad renovable con más facilidad y sin asunción de costos injustificados siendo remunerados de forma adecuada esta parte de la directiva en el Parlamento da lugar a mucho debate porque la autogeneración ha dado lugar a mucha polémica en muchos estados miembros hemos tratado de hacer una norma que permita un desarrollo objetivo inteligente también las comunidades energéticas y luego tenemos un área que es la de la protección de datos a la comisión le preocupa enormemente la protección de datos de los consumidores en todos los sectores y en el sector energético es evidente que con contadores inteligentes el acceso a datos es muy importante y todo el sistema de protección de datos el ownership que cada consumidor sepa exactamente a quién le cede sus datos y para qué le cede sus datos y la ciberseguridad de todo el sistema energético de nueva generación es otro de los temas de máxima preocupación que también abordaremos voy a ir terminando hablando sobre el informe sobre el estado de la unión de la energía que abordamos este mes y la situación en Europa-España Europa era la Unión Europea era miembra del protocolo de Kioto y teníamos unos objetivos 20-20-20 ¿dónde estamos? en 2015 nuestras emisiones fueron inferiores un 22% a 1990 luego la Unión Europea seria cumple los objetivos de emisiones pero lo mejor es que de 1990 a 2015 el Producto Entity Bruto ha crecido un 50% y las emisiones un 22% lo cual se demuestra que con innovación con tecnología y con ganas se puede crecer económicamente mucho y reducir las emisiones mucho y por lo tanto el desafío es posible la Unión Europea también ha reducido el consumo de energía y va camino a alcanzar el 20% de energía energética y en energías renovables en 2015 estaba el 16,4% la Unión Europea cuando el objetivo es el 20% luego va camino de conseguirlas en España son paralelos muchas veces hay un debate español de que si en España va bien va mal deja de ir a mí yo Eurostat vuelvo a los estadísticos en renovables en España alcanzó una cifra del 15,6% en 2015 que es superior a la trayectoria indicativa de la directiva que era el 13,8% luego España va cumpliendo la directiva porque en renovables son muchas más cosas además de eólica y fotovoltaica pero debo decir que estos objetivos de España datos son mejores porque en estos no se computan los biocombustibles porque no tenían los criterios de sostenibilidad aprobados yo los aprobado el gobierno español luego en futuras estimaciones presupuestarias podremos imputarlo nuestro sistema de movilización refleja que España en 2020 cumplirá el objetivo con una cuota del 20,9% frente al 20% en eficiencia energética España va a cumplir el objetivo indicativo para 2020 en 2014 el consumo de energía final fueron 79,23 millones de toneladas de equivalente de petróleo por lo tanto está por debajo del objetivo que eran 80 y lo mismo ocurre respecto al consumo de energía primaria y luego en reducción de emisiones España tenía un objetivo del 10% pues en este momento la situación es de un 12,4% respecto del 2025 pero todos estos reformas del sistema eléctrico al final y todo el desarrollo de energías renovables requiere interconexiones y eso está clarísimo tuvimos la declaración de Madrid en 2015 que fue un paso decisivo porque tener el presidente de la República francesa el primer ministro de Portugal y el presidente del gobierno de España cerrando un acuerdo político para determinar proyectos y darles apoyo político fue muy importante y en este momento todos los proyectos que estaban contemplados en la declaración de Madrid han sido confirmados como proyectos de interés común destacando su papel fundamental para la construcción de redes transfronterizas tenemos cuatro proyectos de interconexiones eléctricas que están en marcha en primer lugar el del Golfo de Vizcaya que va a iniciar los proyectos de autorización a lo largo de 2017 el cable submarino entre España y Francia tendrá un coste de 2.000 millones de euros una longitud de 360 kilómetros y aumenta la capacidad de interconexión de 2,8 megavatios a 5 gigavatios en segundo lugar tenemos el transformador de desplazamiento de la fase de Arcale que va a hacer que la línea de energía tanto alcance su plena capacidad en tercer lugar las líneas eléctricas a través de los Pirineos que están en proceso de planificación de autorización preveemos que comience en 2017 tras las elecciones francesas y por último las interconexiones eléctricas de España y Portugal que también van en marcha para financiar y termino ya la transición energética disponemos de varios instrumentos desde los fondos estructurales en que los gobiernos tienen la facultad de utilizar fondos estructurales desde el Fondo Europeo para inversiones estratégicas que va a movilizar más de 315.000 millones de euros de inversión adicional de 2015 y 2018 cuando lo lanzamos la gente era muy escéptica decía bueno estos señores con una dotación inicial de 16.000 millones de euros en garantía y con 5.000 millones del BEI van a diseñar un instrumento financiero que quieren que movilice 315.000 millones esto es utopía esto es multiplicar los panes y los peces bueno pues como dicen aquí a las pruebas me remito en solo un año ha movilizado 164.000 millones de euros en inversiones nuevas en la Unión Europea ha beneficiado más de 387.000 pymes y ha creado más de 100.000 empleos nuevos empieza en el primer año como ha sido tan positivo el presidente Juncker ha propuesto duplicar el periodo de vigencia de este fondo pasándolo a 500.000 millones de euros en 2020 y 630.000 en 2022 a mí lo que me alegra es que dentro del EFSI la energía la gran mayoría de proyectos que se han aprobado cubre sectores de renovables y eficiencia energética y de cara al futuro creemos que se centren más en inversiones sostenibles por eso el 14 de septiembre propusimos que el 40% de los proyectos del EFSI bajo la ventana de infraestructura de innovación tenían que contribuir a la acción climática de acuerdo con los objetivos de la convención concluyo el paquete que hemos presentado considero que es un paquete ambicioso y equilibrado con este paquete hemos puesto sobre la mesa ya el 90% de la legislación necesaria para cumplir los objetivos previstos en la Unión de la Energía faltan únicamente los paquetes de emisiones de CO2 en vehículos ligeros en automóviles y vehículos ligeros y el paquete de límite de emisiones para camiones por lo tanto eso lo pondremos en marcha el año que viene y 2017 va a ser un año de intensas negociaciones el Parlamento ya ha nombrado todos los ponentes la Comisión ya se ha reunido con todos los ponentes ha establecido los sistemas de apoyo a los mismos y 2017 será un año parlamentariamente intenso porque la Comisión tiene un triple juego tiene la iniciativa legislativa apoya a los ponentes técnicamente si los solicitan los parlamentarios en uso de soberanía para redactar las enmiendas los lobbies los gobiernos nacionales también les dan sus inputs pero la Comisión lo que hace es si le piden los parlamentarios cuál es el impacto de esta propuesta y cómo una medida una enmienda en eficiencia energética puede afectar al diseño del mercado o a las renovables porque el paquete lo que sí puedo decir es que es coherente y luego juega un tercer papel la Comisión como amigable componedor entre las posiciones del Consejo de Ministros y la del Parlamento como ven a mí no me va a faltar diversión en 2018 me he pasado dos años viajando para cerrar el acuerdo de París y ahora me voy a pasar viajando de Bruselas a Estrasburgo para intentar cerrar el consenso sobre este paquete pero va a ser un año apasionante creo que vale la pena creo que apostar por el cambio climático la reducción de dimensiones es lo mejor que podemos hacer para las generaciones futuras y creo que el sector energético tiene un papel fundamental en este proceso de descarbonización además es una gran oportunidad para la innovación tecnológica para la creación de empleo y para la mejora de la salud de los ciudadanos por lo tanto deseo éxito a estas jornadas y deseo sobre todo que se involucren en este proceso apasionante de tener un planeta mejor como dijeron siempre en la cumbre de París no hay más que un solo planeta y es nuestra responsabilidad conservar aplausos a esta jornada y y y a esta jornada